Pues nada, ya estamos. Hola y bienvenidos, fans de LepiaGaming, soy Leviator y ya estamos aquí en Sovel Knight, Play of Shadows. Vamos a continuar. Iba a hacer ayer directo, pero ocurrió una cosa muy graciosa y es que no se me había guardado, entonces he tenido que repetir otra vez este nivel. Y he conseguido más cositas, he conseguido más objetos. Vamos a hacer el Exploratorium, por curiosidad, porque se supone que hay enemigos. ¿Qué enemigos se supone que hay? ¡Un Rediantres, Black Knight! ¡La hemos liado! ¡Nos ha dejado a cargo y hemos fallado toda esta manga por hombro! ¡Ha entrado un intruso! ¡Cuidado! Vale, el Sovel Knight. Bueno, también tengo las... Mis pelotitas ahora hacen cosas guays. ¿Vale? Pues mis cositas ahora hacen cosas guays. Mis pelotitas. O sea, flotan antes de... Vale. Flotan antes de explotar y buscan a... Buscan objetivos y las... Conforme lanzo son más fuertes. ¿Ves? La tercera es esa y es súper fuerte. ¡Hala! Lo cual, lo de que... Sean automáticas está bien... Y mal a la vez. Si es mi castillo, no se supone que deberían... No sé. No matarme. Mis esbirros. Bueno, en fin. En fin. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué tonto soy! Vale. Me está haciendo un montón de daño, pero, eh. ¿Seis? ¿En serio? ¿Hay tantos? Si has dado la tercera, explota un montón. Bueno, eso es una cosa rara porque la bola... Explota, pero no explota... No sé. Es que el pájaro ese me quita... Me revienta la vida, eh. ¿Hala. ¿No? ¿Es que el marido? No se puede perder la tierra, eh. ¡Hala! ¡Si! ¡On! ¡No! ¡Uf! Vale, aquí habrá Para salir, ¿no? ¡Ajá! El poder de las bombas Vale Cuidado, digo No se me guardó y tuve que repetirlo entero Iba a hacer directo, entonces en el vídeo Empiezo y digo ¿Cómo? ¿Que me lo tengo que volver a pasar? Horrible, un susto muy grande Casi no lo cuento ¡Ah! Me lo comí ¡Olé! Un pollo ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me atacas? No tiene sentido que me ataques Eres mi co... Eres mi esbirro, no tiene sentido que me ataques No sé, si tuviera sentido Pues que no tiene ningún sentido A ver, pesado Ahora Vale, para abajo Vale Uh, madre mía Es que justo ha ido ¿Qué dices? No, los pinchos de arriba Hola Hola Buah, mío Complicado, ¿eh? O sea Es más complicado que el... Bastante, más complicado que el otro, ¿eh? Vale, tú no tiene sentido que me estés intentando atacar Pero ninguno, además, ¿eh? Pero bueno, no digamos nada Bueno, esto es la risa Esto es fácil Lo difícil viene ahora No, es verdad ¡Qué tonto! Hola, hola, hola Qué tonto ha sido No Sí Me he salvado, no sé cómo Me he salvado, no sé cómo, colega ¡Hola! Vale Dejo la moneda, dejo la moneda Paso, 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 paso ¿Esto es un pollo? Sí Para mí Jope Lo que ves es que la bomba se queda ahí Haciendo nada Vale Vale, dame vida Bien Vámonos 60 Ya tengo 60 Solo las que necesito para la siguiente investigación Vale, aquí estará el objeto En lo de La medalla Ahora hay que encontrar al Al pavo que la Que es el que me la cambia Vale Vámonos Ni es raro Que no No explotan Se quedan Se quedan así Madre mía Eso ha ido justo Vale Vale En lo menos no existe aquí No es como los pinchos de arriba No existe aquí Pensaba que sí Oh ¿En serio? Ahora Casi Casi Oh Ahora vámonos No, no, no Espera Uh Te pillé Lo sabía No Vale Perfecto A ver ¿Qué tienes para mí? Machina A ver Eléate por los aires Con un potente ataque Oh Pues puede estar bien Sirve como objeto de movimiento Y como objeto de Mira eso Ahora tengo Ahora tengo Cuatro o cinco saltos Seguidos Si te caes dentro del caldero Mueres Vale Voy a tener que repetir Un buen trocho Madre mía Despacísimo Tengo dos horas para jugar ¿En serio todo esto? Hola Tengo unas dos horas para jugar No me gusta Pero lo del ataque Pensé que No Me cae donde no es No, no puedo subir ¿En serio? Venga ya Jope Que asco No Pues nada Todo ese dinero Y el de anterior Perdido Que asco En fin Es difícil Y lo de la Lo de la que a esta Se queda flotando Me No me convence El todo Vale No Jope Jope Con el Bicho ese Es dificilísimo Darle Al Bicho ese volador No Ahora en serio Si es mi castillo Porque Porque es enemigo Por la conveniencia del guion Supongo Pero No 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 ¡Oh! ¡Hija puta! ¡Joder! ¡Qué desastre! ¡Madre mía! Porque si no, el juego tendría un nivel menos, ¿no? Supongo. Entonces, en el Spectre Knight será lo mismo. Ahora. ¡Ole! ¡Qué área tiene ese ataque, ¿no? ¡No! ¡Uh! Me salvé. ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Cuánto retraso tengo! Estoy frustrado. Hoy es... Hoy es un mal día. Hoy me vais a perdonar, pero hoy es un mal día. Y todavía va a ser peor, así que bueno. Hoy se me perdona hacer un poco el retraso. Deja de quitarme vida. Tan siro. ¡Uh! No, no, no. Entonces, al final me enfrentaré a Shovel Knight, ¿no? Bueno. Entonces, no tiene sentido porque él ahora mismo está haciendo el mismo camino que yo. No. Lo sabía. No. Vale, ahora. Tengo un mal día. No, no. ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Zanahoria! ¡Abajo! ¡Vámonos! ¡Vale! ¿Comida? Sí, comida ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh, que te veo venir! Más o menos el cuervo siempre dispara Un poco antes de donde estás tú ¡Eh, te he visto! ¡No! ¡Uh! Bueno, lo he abierto ¿Por qué me atacas? ¿En serio? ¿Por qué me atacas tú? Si eres mi único amigo Vosotros sois mis amigos, ¿no? Vosotros me habláis Me decís cosas Sois mis alumnos, mis amigos, mis aprendices ¿Por qué me atacáis en mi propio castillo? ¡No tiene sentido! ¡Tú! ¡No tiene sentido que me ataques! ¡No tiene ningún sentido! ¡Ninguno, ninguno, ninguno! ¡Hala, fuera! ¡Vámonos! No tiene ningún sentido que me ataques ¡Ninguno! ¡Ninguno! Vale, esto se puede liar Como ya se me lió ¿En serio? No, es paso No me atrevo No, tú no Tú no, tú no, tú no, tú no Te conozco ¡Oh! Por suerte, ahora floto ¡Ajai! ¡Ajai! Paso de vosotros Espera ¿Aquí hay algo? ¡Sí! Lo sabía ¡Oh! A ver Dime no ¡Hulio! Vale Toma ya No me toques Ni un pelo ¡No! ¡No! Me lo comí ¡A la fuera! ¡Venga, ya! Sí Con ese ratio, tío Esa frecuencia de fuego No puedo esquivarlo Da igual Ya tengo esto ¡No! ¡No, no, 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 no! Casi lo rompo Romperlo es lo peor Pues desaparece Y spawneas en el anterior Te da gemas Pero spawneas en el anterior Y como que no renta para nada A la fuera ¿Cómo me ha pegado? Vale, vámonos Vale, vámonos Bien Una moneda ¿En serio? Uy No, sí que puedo subir En serio ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? Ahora ¿Otra vez tú? Serás Mal aprendiz Hombre, eso de que Van hacia el objetivo Es bastante relativo Me voy a tomar esto Para morir Oh, hay dos Ahí Pero eso puede ser muerte Auténtica Nah No confío suficiente En mis saltos Si tengo demasiada vida Sí Llega ya el boss Ya es Qué pronto, ¿no? Vale, es el Sovel Knight Probablemente Oigo pasos Alguien se acerca Ah, míralo Dejadme en paz Mostraos Vuestros truquitos No me detendrán ¿Truquitos? Los frutos De mi investigación No son menos trucos Tengo que vencerle entonces Madre mía Esto es muy meta Y ahora vais a aprender La lección Prometo que será Pero no puedo Técnicamente No puedo Perder Es decir O sea Si está ocurriendo En el mismo universo Que en el Sovel Knight Yo debería perder Porque ha lanzado cosas Ah, vale Ese es un hechizo suyo Me está lanzando hechizos Madre mía Está rotísimo Me ha lanzado Los de fuego Que me derrota Es poderosísimo Yo no era tan poderoso Esto es muy meta, eh No Está yendo de un lado Para otro Se ha curado Perdón Una poción De lo del pez Se ha tomado Una poción del pez ¿Por qué? Porque cuando yo le toco Pierdo vida No debería ser al revés Es que está siempre Por debajo mía Es que cuando yo le toco Pierdo vida No tiene sentido Hala Oh, vas a morir Oh Esto es muy meta, eh Ha muerto Ay, me ha dado dinero Ah, qué bien Ahora vuelve y me derrota Este es el lore Eh, consigue Asensio El Sovel Knight Me ha mal El detallito De los Hola En serio Es verdad Me derrota Se supone que vuelve Y me derrota Vale Vale, es muy meta Ostras, qué guay Vuelve y te derrota Tendría que volver de arriba Vuelve que apareciera Cogía sus cosas Y te derrotara What the fuck Ahora controlas a Sovel Knight De pronto, otra vez Te vuelves a pasar el juego Ah Y le roban la esencia Pensad que os iréis de rosita Con vuestra esencia, eh Se la quitas Madre mía Es bestial esto, eh Duerme como un bebé Es muy meta esto Madre mía Le roban la esencia He tenido que pasar Por el Exploratorium Para poner a mis esbirros En orden Pues sí, porque te estaban Alagando todos Y no vais a creer Quien estaba poniéndome El laboratorio patas arriba Sovel Knight Increíble Me habéis leído la mente No sé, es raro Por lo poco que lo conozco Parece que le encanta Romper cosas de cristal ¿En qué vamos a trabajar? Investiga 60 Toma, para ti Me he dado 8 Pero vale La investigación Es moverla de un lado Para otro A ver A ver Flota con los lanzas Da vuelta a tu alrededor Y hasta rompe paredes Lo llamo a sus paredes Puedo caer Varias explosiones Una bomba máximo O sea, una bomba Que explota varias Me Planta las bombas Y detónalas No me gusta nada ¿Eh? Este A ver A ver A ver ¿Cómo hace? Oh, lanza Yola hacia abajo Venga Vamos a quedárnoslo A ver ¿Qué pasa? No tenemos lo de la caída Buena Pero yo que sé Vale Voy a comprarlo todo Solo para tenerlo Aunque no vaya Malditosos esbirros Aunque se va a comprar A ver ¿Cuánto cuesta Siguiente? ¿80 o 100? ¿80? A ver Vamos a comprarlo así Un poco A ver Vuelta a vueltas Hasta que Venga A ver este Planta la Vamos a comprar Este también Ah, no puedo Venga Vámonos Vale Ya Ay, no Lo he hecho sin querer A ver Me Qué raro Prefiero Eh ¿Cuál tenía? ¿Cuál tenía? ¿Tenía estas? Si no A ver La pólvora Esta Esta era buena Y esta es A ver ¿Cuál tenía? La que se queda Me van a poner la mecha rápida Creo yo Solo para que no Para que sea así rápido Y ya está Vale Ya está Vámonos Y lo del hielo Vale No me va No me gusta lo del hielo Eh, pero No me va a gustar Creo O no ¿En serio? ¿A vosotros También os tengo que matar? No me va a dejar pasar El señor Percy está calculando trayectorias Me encanta poder trabajar Siempre acepta de pleno Ah, vale Este es el Percy Este es el caballo ¿Qué he hecho? Ah, un lugar de... Vale Ah... 50 criptomonedas Es un lugar de... De dinero Ha dicho ¿No? Anda Estoy por detrás Muy meta esto Mira eso Me encanta Aparece así a lo random No puedes subir por ahí Pero, eh Vale, no puedes Oh, ¿en serio? ¿No apareció dos? Eh, vamos a luchar contra uno Yo qué sé Me va a ganar este, eh Pero Ah, y pensaba que había herido alguien Eh vos El de la máscara de pájaro Quiero saberlo todo sobre vos Sois un legendario alquimista Pues sabed que yo también soy un héroe Prácticas, eso sí Me parecís de fiar Así que os confío en un gran secreto Me gusta una chica Pues hacéis pociones de amor Por cierto, hagamos un trato Si os venzo en combate amistoso No tengo tiempo para vos, niñato Venga ya Soseras Si ganáis vos Quiero un chiste en vuestro honor ¿En serio? ¿Eso es mi premio? ¡Uh! ¡Hola! La tercera bomba está rotísimo, eh ¿Cómo vamos de vida? Vale, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va ¡Uh! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Toma ya! En tu boca Me ha costado poco, eh Pensaba que me costaría más ¡Olé! Me habéis vencido En justa lead Voy a tener que ganarme armada a la antigua Bueno, a veces se gana A veces se pierde Y ahora ¡Toma chiste! ¿A qué explosiva arma Sigue dando la espalda Plague Knight? ¡Al boomerang! ¡Ja, ja, ja! ¡Iji! ¡Boomerang! ¡Boomerang! Ah, vale, vale Joder, no lo había pillado ¡Qué bueno! ¡Ay, qué risa bastón! No lo había pillado ¡Ay, cuánto retraso! Y es original de Rich Exclusivo para vos Recordad Voto 55 el código No hay caballería sin alegría Gracias, hombre ¡Qué malo! No lo había pillado Era tan malo Que no lo había pillado Ah, vale Ya ¡Cucu! He luchado contra este ¡Oh, Polar Knight! Ah, no Es que tenía que terminar Cientos de asuntos No, esperad Da igual eso Era un plebeyo Olvidaos de la Olvidaos de la tonta Orden sin cuartel Quizás solo necesite Una nueva perspectiva Algo que me permite Mostrar que tengo Un enorme cerebro Vos sois científico, ¿no? ¿Por qué tenéis Porque tenéis toda la pinta Si os viento en combate Me convertiré en científico No tengo la más mínima idea De qué estáis hablando Así no funcionan las cosas ¡Ja, ja, ja! Veo que mi talento natural Para la ciencia Os está par... Friendo el cerebro A ver qué os parece Mi teoría de cuerdas ¡Oh, oh, oh! Eres un jocoso Vale, como lo de yo Todavía ni lo he usado Y no me convence Me voy a poner El otro Aunque este tío Me gustaría estar En el suelo Me va a reventar Jope Sí, pues espérate Espérate, espérate Aún no ha empezado Con su... Aún no ha empezado Con el buen... Con el buen Dios de los rayos ¿Sabes? ¡Uy! Ya me la ha metido Oh, lleva ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo, tú! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Espera Madre mía Ha sido un derroche Pero me lo voy a pasar No pienso morir ¡No! ¡Sí! Uno Uno, un toque Un toque, un toque ¡Toma! A mamarla He gastado así como todo Lo que me he enseñado Toda mi vida Pero... Me lo he pasado A la primera, además Madre mía Estoy derrotísimo Parece que vuestro enorme cero Es también un enorme vago ¡Ay! Otra derrota más Para más Me quedaría aquí trabado Tirado porque no valgo para nada Mentira ¿En serio? No quería hacer daño a nadie No mucho Solo quería encajar En algún sitio O quizá... Sí Reclutar Reclutar, hombre ¡Eh! 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 Sé de un lugar En que encajaréis perfectamente Pero debéis vestir uniforme ¿En serio? Me apunto Limpiaré toda la esquistaria Alquímica Hoy se dice Batraces Da igual ¡A fregar! ¿Qué pasa? Ahora es colega ¡En serio! ¡Oh! ¡Dios! No me esperabas Ejir los acontecimientos ¡Hola! Estoy espectacular No os arrepentiréis de esto Nos vemos en el laboratorio ¡Jejeje! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto ha sido muy fuerte, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Está vestidito No me va a dar recompensa, pero Vale Pues vamos a Vamos aquí A por Tresor Knight ¡Bum! Este va a ser difícil Vaya que sí va a ser difícil Oh, no me quedan tónicos Espero Vale Vale No me quedan tónicos Debería ir a por Sí Debería por ir a la A la tienda A pillar a alguno ¡Hola! Claro que sí Más que nada porque voy a morir Seguro Así que Eh, 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 eh Mío, mío, mío Ni a Ni a Ni 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 No puedo Ahora Vale Vale, por aquí Vale, un tónico Tengo mucha vida Espero no perderla La voy a perder, seguro Pero tengo bastante vida Me gustaría no perderla Es como una tontería De caerme O sea, tengo que perder Que sea con un boss o algo Ahora me matan estos Vale, vámonos Bueno, pues lo de que No, no, no Pues lo de que el Sovel Knight Estuviera en mi castillo Me lo imaginaba Pero Quería Quería creer que no Que no iba a ocurrir Es que no No puedo saltar tanto Ni tampoco Hay que encontrar el punto medio No, no, no No, no Vale Fuera Ah, vale No hace falta hacer el salto Grande Vale Ajá, ahí Y te pillé Vámonos Arrea Me puedo subir encima de esta gente A lo mejor Sí me puedo subir Vale, no Me hacen daño Eso pensaba No entiendo para qué están Entonces A lo mejor están para eso ¿No? Para que me golpee Pierda un poco de vida Pero así Me hago inmune a los pinchos Venga, ya no hace falta Venga Vámonos Me ha sido worth Es que Es que vas Como el nivel es tan pequeño Y vuelas tanto Vas donde quieres No, no, no Uh, uh, uh Ay Dios Que cerca he estado Vale, afuera Me ponen un nervioso Estos pinchos No, tú no Tú me suenas Yo a ti te conozco Con el Sovel Knight Era fácil Tú no Ala, afuera No, sigue vivo Vale, afuera Eh, dame Vámonos Con el Sovel Knight No es más fácil Todo Oh Qué asco Las anguilas Jope Jope No, no, no Vale, afuera Y nos Ay, podría Haber farmeado vida Eh No, no quería eso Quería esto ¿Ves? Esto quería yo Ya que estos enemigos No se mueven Es gratis Eh, por ahí 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 Leche Ahí, ahora Ojo No Vale, ahora Un poco menos Vale, ahora Ojo Ahora Vámonos Vale Oh no Otra vez no Te conozco Ah, pues no he cogido El objeto De este nivel No No, no, no No Sí Ah Vale Hay que matar al pez Se viene Ojo que viene Creo que por fin entendí Por qué Es tan Flojito Por qué le empujan Tanto Porque no tiene armadura Usa esa cosa Usa la túnica Y la túnica No es suficientemente Resistente Toma, fuera Sí, pero no tengo Nada para ti Ah no Me la ha dado él Vale El ancla Qué guay Eh, sí Salvado La bebida Me acordaba de ti Pollo Ah, que me voy Vale Ojo Una manta Ahora Vale Vámonos por aquí Uh, me acuerdo No No Otra vez Puno Ven para acá Ey, sí Sí Ala, fuera Uh Ala Dame lo que hay aquí Música ¿Cómo activo esto? Ahora sí Uh Vale Fuera Fuera No Vale Ahoy Espera Me he esperado a que pase Y va Y paso yo Me he pasado de esa moneda Hay monedas que no me quiero arriesgar a coger tú Esta sí Aquí habrá algo Ah, no Ah, vale Pensaba que sí Vámonos Te pillé ¿En serio? ¿Te ponen una plataforma? No sé si es para ayudar o para fastidiar Ah, 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 ah No, no Uh No, no, no Me muero Hasta luego Oh, mi poder No Sí Madre mía Qué nervioso me he puesto No sé cómo lo he hecho ¿Cómo así? Con magia Hola, vámonos Madre mía Qué difícil es esto En serio Ah En serio Vaya, hombre Muere No, 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 no No, 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 no No, no, no Madre mía Ay, Dios No gano para ataques al corazón Tengo que pasar de este hombre No puedo matarlo Es que matar un caballero con bombas Es imposible, tú A lo mejor le puedo empujar Ah, bueno, sí A la afuera A la afuera Hasta luego No, no te caigas No es que no hace falta apuntar realmente Porque Vale Lo cojo Ojo ahora Vale Toma ya A ver ¿Qué me das? Una es plataforma explosiva Que puedes quedar incluso en el aire ¡Sí! Es mi poder Hombre, en realidad no Porque Cuando la Cuando la tienes No es muy meta esto Cuando la usas Cuando luchas Sobelnail la tienes La plataforma esta Y ahora La has cogido después Se supone que tienes que pillar A este caballero Antes que aplague Knight Te vas a caer No sé si lo sabes Hasta luego ¿En serio? El cohete se no explota ¡Hasta luego! Lo has intentado Eh, pero la plataforma viene genial Espera un momento No la usaré como explosivo Probablemente Eso quería Un poco de comida ¡Uy, va! No me fastidies Ahora, fuera No, 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 no ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Está rotísima la plataforma! ¡Hasta rotísima! Vale Nah, esto ya es Lo de menos ¡Hala! Toma dinero ¡Hala, fuera! ¡No, otra vez tú no! Has vuelto Y en forma de chapa ¡Adiós! ¡Que se viene! ¡Explosión! ¡Pollo! No he muerto en una sola vez En este nivel, ¿eh? Por primera Creo que es la única vez Que no he muerto Está genial No he muerto Pues mantengo Toda la vida esa de arriba Vale Espera un momento No me atrevo a saltar No ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Sí! Vale, hemos llegado Perfecto Pues ahora me lo paso a la primera Y tenemos un completo Mira, este es el diseño antiguo Que se ve que lo cambiaron En el juego original Pero no en los DLCs Tan malváis de negocios De la alquimia Plagnight ¿Necesitáis metal Que transmutar en oro? ¿O es que se han vaciado Los cofres de la orden? ¿Se os ha roto la piedra filosofal? ¡Eh, eh! Un buen intento Pero no Se trata de algo Mucho más importante Que el oro ¿Más importante Que el oro? No seas ridículo Fuera de aquí Parásito ¡Oh! Ahí está vuestra esencia Espero que nos importe Que me vaya sirviendo A ver que poder Me puedo coger Me voy a quedar este Pero Creo No, la bomba cego Siempre gusta ¡Uh! Me la como ¡No! ¡Ajá! Madre mía ¡Qué palizón Te estoy metiendo! Es que tú estás Siempre en el suelo Este está Siempre en el suelo A la afuera Este estaba Siempre en el suelo Vale, tu esencia ¡Je, je, je, je! Este ha sido fácil Eh, pues me he pasado El nivel de la primera ¡Olé! Bueno, pues llevamos dos Y llevamos 50 minutos Aproximadamente ¿Nos da para hacer otros dos? Otros dos no, pero Hasta las seis Más o menos Puedo seguir jugando Más o menos, eh No sé yo exactamente Pero bueno ¡Oh! Parece que Vale, parece que habéis peleado Contra una charca ¡Contra el océano! ¡Decir verdad! El nivel de la esencia De la avaricia Un sitio precioso, por cierto Jamás entenderé Qué veía él Qué veía en el oro Puede hacerse con serrín Y cráneos de ratón Vaya, qué fácil Hay gente que solo aprende a golpes Bueno, a trabajar ¿En qué vamos a investigar? No puedo, ¿no? Vale Tengo los 37 solo Y comprar es que no me interesa nada Disparo una garrafa frente a ti Esta no me interesa tampoco Me mola la... ¡Ey! Mira, estás ahí ¿Cómo te quedas? 11.000 de oro Voy a comprármelo todo Solo para no... Es que es para no tener Tenerlo encima Aunque no lo use Es para no tener Tanto oro encima ¡Hala! ¡Hala, fuera! Es para no tener Tanto oro encima, ¿eh? Y así lo tengo ya todo Y aunque no lo vaya a usar Comento la... Comento la... ¡Eh! Toma Toma tus partituras Y me da para comprarme Una más ¡Hala, fuera! Ya me lo he quitado todo encima ¿Cómo voy a matar al... Al... Al caballero del helicóptero? Si está arriba siempre ¡Eh, jefe! He mirado estas pociones al mago Mientras no miraba ¿Vos deberíais... No deberíais pagar estas cosas? Aquí tenéis ¿En serio? ¿Este tío te recarga al máximo siempre? ¿Estaría genial? Hombre, la verdad es que no... Cierta razón no le falta Yo no debería pagar estas cosas ¿Dos? ¿A la vez? Mansión de los campeones Bueno, vamos a por Molenite ¡Hala, fuera! No Este La cuba Vale Vale, ahora ojo Vale, veo como conseguirla Hay que romper aquí Vale, solo una Y ahora La cogemos Y nos volvemos Y aquí igual Rompemos una Ahí Vale Y ahora el saltito Típico El de... ¡Ay! ¡Uh! Vámonos Realmente he llegado al punto Que me sobre el dinero Hasta la nueva... Hasta que haga la nueva investigación No va a haber ningún objeto Que me quiera poner Porque me gustan los que tengo ¡Ah! ¡Fuera! Hasta luego Esto es muy poco espacio ¿Verdad? Bueno, madre Es muy poco hueco Es que lo necesito Pero es muy poco hueco ese Toma cuba No puedo Hasta luego ¡Ah! ¡No! Odio esta parte Sin Sovel Knight No es divertido No quiero morir Tengo un montón de vida ¡No! 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 Tenía un montón de vida Bueno, pues toda perdida ¡Madre mía! ¡Qué desastre! He creado la esta y todo Pero guau No ha servido Hasta luego Nada, ya no tengo nada que perder ¡Ok! Anda, mira Se puede bajar por aquí ¡Oh! Tenía un montón de vida Supongo que al terminar este nivel La maga me dará La maga me dará Otro punto de estas de vida ¡Eh! Toma ya Vale Vale, ojo Ah, espera Vale ¡Ole! ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te lo comes? Te has quedado ¿Eh? ¡Ay! Vale Te he visto No te rompas ¿Cómo los tiro ahora? ¡Oh! ¡Se caen! Hasta luego. Vale, todo va bien, todo va bien. Vale, ojo. No quiero tener que romperlo todo. Quiero saber qué rompo exactamente. Para empezar ese... Vale, me va a liar el slime ese. Vale, esto por aquí. Vale. Bueno. ¡Uh! No, no, no. ¡Hala, afuera! ¿Dónde va a dar comida? ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Con los cabos de tu galaña! ¡Eh, el puño! Bien. Me puedo hacerlo. Vale. Eso no lo tengo tan claro. No puedo matarlo. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que le iba a liar. Sabía que le iba a liar. Sabía que esta parte tan fácil la iba a cagar. Me... Podría no volver, ¿sabes? Tampoco... No. No. ¡Ojo! ¡No! No, 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 no. Que no se rompa eso, ¿eh? O sea, eso no se puede romper. ¡Ojo! Vale. ¡Ah! No, 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 no. ¡Sí! Fuera. ¡Quita! Es como mola lo de... Pues como... Con un golpe se giran. Con el otro... Bueno, está ya un poco de más de igual. ¡Ah! Que no se rompa el suelo. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Calla! ¡No mueras! Vale, abajo. Tiene que haber algún modo de hacer esto sin morir. Tengo que tener algo para matar a ese tipo. Bueno, no ha sido una buena idea. ¡Es que me va a matar! ¡Ah! ¡Fuera! Me falta ese. Hombre, técnicamente está muerto, pero... Da igual. A ver, vámonos. ¡Chupi! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Vale, esto es esto. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Son unos genios! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Cómo odio a los escarabajos! ¡Son pequeños, pero son horribles! ¡No hacen nada! ¡Son super pasivos, pero me matan! ¡A la fuera! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Da igual, ya no tengo que ir hacia arriba, todo ese tramo. Estoy tranquilo. ¡No! ¡Quita! ¡Quita! ¡Son horribles estos bichos! ¡Claro que sí! ¡Méteme en la lava las... Nos ha metido en la lava, no puedo sacarlos. No, 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 no Madre mía, que salvada No, 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 tú no Que si te conozco No Es que una vez en el aire Es súper errático Que le calles Que le calles Eh, me lo salto Ja Muere Bueno, si no miran no está Ah, es que ya viene Es que ya viene Es un genio No, 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 no Es el peor enemigo del juego No puedo contra él Dios Explota No puedo contra él, eh Supera mis habilidades Su Su ruta aleatoria de Bueno, aleatoria, ¿no? Siguiendo un paso Oh, ya no llego Bueno, sí, sí que llego Ah, qué tonto Sí que llego Siempre llego Ey Fuera Ey, no Vale, ojo Vale, ¿qué tienes para mí? Audio No Uy, bof Cruz balón O sea, voy a cargar el poder Por si acaso Por si acaso, eh Por si acaso, eh Uy, ojo Vale Fuera Oh, oh Espera, vale Casi la lioparda, eh Yupi Vale, a ver esto Cómo se hacía Rompo aquí No Vale, vale, vale Le he dado dos veces al botón Vale, vale, vale Culpa mía, culpa mía ¿Desde dónde empiezo? Llevo, llevo No llevo Nada de nivel, eh No, no, no Otra vez la he llegado Parda Da igual Puedo hacerlo No Tenía que recargar el poder Para poder hacerlo En mi cabeza lo conseguía Vale Espera un momento Así no Así Rompo aquí Al menos el dinero Ya no me importa Ya sobra el dinero A ver No, otra vez Otra vez Uh Uh Me salvó el poder Vale Toma tu guante ¿Qué me das? Es una bola ¿Qué hace? Dentro de su nube Es invulnerable Hasta con los pinchos ¿En serio? Ah, pero no me gusta nada Esto, eh No me gusta nada No me gusta el El lore de Me El lore Puedo dejar de usar Esa palabra ya Por favor Ya deja de tener gracia Y todo Lore, 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 lore Ah, muere Vale, o sea Lanzo esto Y soy invulnerable En esa zona Vale No me convence Se puede usar Pero De hecho Puede llegar a venir Muy bien Por ejemplo Contra un boss Te metes en esa zona Y ya te da igual Lo que te haga Pero claro Será el que tiene que recargar Ahí donde está Mi saltito No Mi cubita Ya me ha salvado Demasiadas situaciones Mi cubita Para Ignorarla Más dinero Ah, vale Puedo empujarla Pensaba que no Más dinero Vale Lo típico Lo típico, ¿no? Vale Le golpeo Cuando esté ahí Uy, va Que roto Aunque la verdad es que Con Plague Knight No tiene tanto sentido Porque vuelas Lo que quieras Y más ¿Ves? Lo de evitar la lava Está bien Pero vuelas Lo que quieras Y más No, no, no No, no No, no No Ah, para arriba Vale Ojo Una Y dos Alá Paso de ti Me das igual Vale, así ¡Ah! Te voy a hacer la guarra Te voy a matar con esto Es que si no No debería haber bajado Si no, no te puedo matar Ahora Vale Mío Bien Eh, es la hora de... La bolita Pues que no sé cuándo se va a acabar Bueno, te da un tiempo de... De reflexión ¡Jole! Más dinero que no voy a usar Vale, ojo ¿Paso por debajo? Sí Eh, por cien Ah, por cincuenta ¡Ay! Ni siquiera Me debería haber bajado Sí Guardado Ala, abajo Vale Poco a poco Relajado No No os voy a liberar No voy a hacerlo Ay, pues tengo que hacerlo Oye, aquí estamos Llego, 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 llego Soy Plague Knight No hay lugar donde no llegue Esa no era mi idea Pero vale Luego... No, 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 no Vale, hasta luego Iba a coger la cosa esa Pero no Bien Sacamos, le Knight Ala Debéis estar de wasa ¿Vos sois el experto en demoliciones? Llegáis un día tarde No os quedéis ahí Venga, que empiecen las demoliciones Creo que no he venido precisamente a ayudaros con vuestros túneles Aunque lo cierto es que he venido a demoler Je, je, je ¡Bum! Debería haber sabido que moriríais Que haríais alguna estupidez No en mi guardia Acabemos ya con esto Me va a salir una paliza, ¿verdad? Tú sí ¡Ja! Tú te mueves de un lado a otro muchas veces Y muy fuerte Ni lo he tocado, ¿sabes? Vale, ojo a ver dónde aparece ¡Ahí! ¡Ah, inmortal! ¡No! ¡Ojo, que viene! Vale, ojo ¡Ahí! ¡Sí! ¡Madre mía, la primera! ¡Estoy rotísimo! No, no, no No he mirado su vida en todo el combate No he mirado su vida en todo el combate Lo admito Ay, ese pedazo Llevan los Vale, perdón Estaba contestando Un WhatsApp Tenemos cinco esencias Lo estamos consiguiendo Esperemos mientras Encantador de Dinamo Hace su trabajo ¡Eh! ¡Pero quién espera! ¡Desespera! Sí, claro Pero ahora estoy esperando Otra cosa Este paso requiere Concentración ¿Por qué no venís aquí Y me iréis a mover esta palanca? ¡Uh! El pivote se ha atascado Hace falta dos personas Para moverlo Quieres amor, ¿eh? Acercaos No seáis tímidos Estoy aquí Ay, no se mueve Poned vuestras manos Sobre la... Oye, esto se está volviendo Muy sexual ahora, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me la ha tramado, ¿verdad? ¡El reino de la oscuridad ha caído! ¡Yo, Percy, he dado la luz! ¿Cómo va todo? Oye, esa palanca parece atascada ¿Ayudo? Ah, vale Iban a hacer una cosita súper bonita Pero... No ¿No? ¿Solo os bastáis? Me parece muy bien Estaré en otra sala Con mi ciencia ¡Hala! Ya está Sí, ¿dónde estábamos? Ah, sí Es insufruible ¡Mall Night! Ahí de su abrasadora Hacia perdida Me hace bailar de contento Está así nerviosito ahí Es muy sundere la chica esta ¿Vos bailando? No quiero ni imaginar La pinta que tenéis Bueno, sí Sí, sí Qué tontería Por cierto Echadle un ojo a la poción de salud Que he quedado para vos ¿Puedo ayudaros? ¡Sí! ¡Gracias! Lo más valioso De todo el juego ¿En qué vamos a trabajar? A ver, comprar No puedo comprarte nada Bueno, te puedo comprar esto Pero no me sirve de nada Y... Investigar No Porque son 80 Y con los 65 Quiero... Voy a... ¿Tú me das? ¿De estos? Nah Lo que voy a hacer es... Eh... Lo de... Lo de la ciudad Que te pillé a 50 No sé Porque me da la gana Vale, pues nos quedan 3 niveles Bueno, 3 niveles y el final Vale, por Dios Porque eran 50 Y te habría... Paso a un lugar con tesoros Y no sé lo que es Así que me interesa Vale Esto para... Pero, pero... ¿Para qué sirve entonces? ¿Dónde me lleva? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¡Pues esto es aquí mismo! ¡Es Press Knight! Es nuestra oportunidad Todos a por él Uh... Percy no acierta Ni por... Ni de casualidad ¡Cabra! Estáis rodeados Soltados a más químicas Y acercados despacio ¡Eh, eh, eh! ¿No queréis que soltase A más químicas? ¡Bum! ¡Orreo! ¡Qué guay, caballeros! ¡Oh, son más difíciles! ¡Ah, mío! Madre mía, ¿estás matando Mucha gente Playing Knight? No se puede matar a la gente Está mal hecho No, en serio Mola O sea, me han mandado Hasta luego ¡Uy, casi te la metes! ¡Eh, ese caballero de oro! ¡Oh, no! ¡Sí, fuera! Ya le vas a la vez ¡Olé! Pero para esto He pagado 50 monedas verdes Espero que me des algo interesante La bomba es más poderosa que la espada Esbirros a mí Y la armería es nuestra Anda, hemos tomado la armería ¡Eh, je, je! ¿Oís ese estruendo? ¿En serio hemos tomado la armería? ¿No es verdad? Porque Playing Knight O sea, Sovel Knight Viene aquí siempre ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha quedado ese tonto? ¡Es el Junckerio! Aparece un cargamento de poca verdes ¡Eh, je! ¡Tomemos sus cosas! ¡Eh, boss el de verde! Tengo montones de ofertas explosivas ¡Vos el tónico grande! ¡10 tónicos! ¡Dámelo! Eh, vale ¡Oh, este es el que me dejé! ¡Urrio! Bueno, no es tan poderoso ¡Meh, no es tan poderoso! No me sirve nada ¡Yo quiero eso! ¿Cuánto vale? 7.500 ¡Bote de 10 tónicos! ¡Buah, yo quiero eso! ¿Estamos robándolo todo en serio? Ah, vale Contra ti habrá que luchar Así que sois vos quien ha espantado a todos mis clientes La pesadilla de todo mercero ¡Eh, je, je! ¿Hacíais capuchas de... ¿Hacíais capuchas? Me iría bien un forro anti-explosiones ¿Será cenizo el tío? ¡Capuchas! Eso no cuenta como sombrero Ni estructura, ni guante, ni estilo Hacer un sombrero es malgastar el filtro, anciano Se nos lleva el viento Las capuchas son más útiles ¡Como sois! Exige una satisfacción En guardia ¡A luchar! ¡Qué guay! ¡Otra vez! ¡Ajoy! ¡Te la comes! ¡Venga! ¡Jope! ¡Voy a morir! ¡Es que me mata! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Vaya que sí me mata! ¡Vaya que sí me mata! ¡Vaya que sí me mata! Bueno, lo voy a seguir intentando ¿Dónde aparezco? ¿Fuera? ¡Mirad esas cosas para las ciegas! Es como vive la otra mitad No, no, no No dicen nada, ¿no? Si sois cobardes Si no son cobardes Son pollos sin cabeza Soy un gallo, señor Y he invertido en media ciudad No importa qué hay Soy imperturbable Vale Pues no te perturbo Ven pa' que, bicho ¡Ah! ¡Jope! Ese siempre está debajo de mí Madre mía Este me va a costar, ¿eh? Eh, pero es que tiene momentos de inmortalidad, ¿eh? Es que no le he quitado suficiente Como para que me merezca la pena Usar tónicos ¡Venga! Voy a usar uno ¡Oh! Otra vez este un toque ¡Toma ya! Me ha merecido la pena Bastar los tónicos Ahora me recargo tónicos No pasa nada ¡Ole! Con el dinero que me ha dado ¡Vaya! Para ser un vieja Les no usáis tan mal ¿Cómo hacéis esos movimientos? Bueno Mis sombreros no son simples accesorios de moda Cada uno de ellos me confía De ciertos grandes poderes ¡Hala! ¡Poderes! Entonces me llevaré 10 de vuestros mejores sombreros Bueno, los poderes solo afectan al servidor Y a vos Solo os harían parecer más poderosos Y elegantes ¡Maldita sea! Bueno Hasta la vista Anda que Bueno, ya que me he podido cambiar el sombrero Pero bueno Bueno, no está la... Eh, hola Tío manzana ¡Los dos sean el rey truchanza! Personaje ¿En serio? Ah, vale, perfecto Me lo llevo Voy a por el truchanzana Bueno, si es gratis Hola Eh, no No Aquí No, no está ¿Quién os ha perturbar en mi sueño mortal? ¿Qué mereces que os hago? Las nuevas de este vuestra villanía Han llegado hasta este estanque Abandonar esta ciudad Pero Alteza He venido a aprender a bailar Mire Solo sé girar así ¡Ya basta! La ausencia de gracia ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde la pasión? ¿Que queréis un milagro? ¿Les sabéis recibir el ritmo humilde de alquimistas? Sí, por favor La cosa es que somos especialistas en milagros Hay esperanza Todos a sus puestos Voy a aprender a bailar Para la chica Qué bonito Hay una historia de amor Detrás de todo esto Madre mía ¡Oh, qué bonito! No estoy mirando el baile Porque siempre me aburre un huevo Estoy mirando el whatsapp Pero bueno Ya está ¡Oh, qué bonito! ¡Jope! ¡Qué pesado! Madre mía Con el pez ¡Mira, hombre! ¿Ya o qué? ¡Oh, él ha dado un beso! ¡Qué bonito! ¡Así se hace! Un verdadero bailarín Practica con... Abajo Os otorgaré mis licores Pero solo para causas nobles ¡Claro, nobles! Mi segundo apellido También requeriré una multa Para arrendamiento Ahora escoged vuestro licor Sabiamente ¿Qué dices? ¡Me cambié la armadura! Me necesitas tesoros Cuando lo cargas Pierdes solo la mitad del oro Cuando caes en combate Rebotas contra las paredes Al lanzar bombas No es fácil de controlar Sí, hombre Me ha cogerido esto Muy reforzado El cuerpo enemigo No te hace enredecer Pero el problema Se puede frenar Odio esta Una delante armadura Que aumenta el júbilo en 200 Esta es la que no sirve nada Pues puesto que todo parece Una mierda Como esto parece imposible De controlar Y esto es lo único Que me convence Me va a esta, ¿eh? ¡Ay! ¡Cuidad! Vuestro pico Plagaviente Volvéis Si necesitáis Que os vendría de nuevo Bueno Vale No sé Vale Me parece bien Para aquí Quiero venderla No, espera Vale Dame esto Y ahora Voy a por Ah, vale Este ya estaba cogido Voy a por Si hablo contigo ¿Vas a pasar algo o algo? Vale Supongo que es la siguiente ¿No? ¿Lo aprenderá a bailar Habrá servido de algo? No lo sé Vale Donde quiero ir Es A por la bolsa de pociones Aquí a la bolsa de pociones Que raro es el color este Es que Las otras No, en serio Me cago en Las otras Maduras son un poco Mierda Un poco Bastante La verdad Pero bueno Ala Bueno, jope No puedo Bueno, iba a decir No tengo dinero Pero bueno Supongo que si Mato a Si hago esto Vale Voy a hacer esto Y así consigo dinero Suficiente Ah, así magnetizo Tesoros No puedo Ahora Eh, pues viene bien No Ojo La cosa es Decía también que perdía menos dinero ¿No? Eh, pues esto viene genial Si voy por la del medio ¿Me lo llevo todo? Ah, no Lo de abajo no Ojo A la Quería dinero Pues toma dinero Ah, dame Gimme, gimme, gimme Vámonos Ha sido fácil Luego está esto Que no lo he hecho nunca Pero porque cuando Cuando fui en mi primera partida No me dejaba hacer nada No había nada que pude hacer Ahora voy A ver que hay Hala, pa' mi Vámonos Hala, siguiente Vamos a hacer Uno más El de Hacemos el Tinker Knight Y ya Oh, que rollo Ya me acuerdo Este No, yo quiero Esto Eh, ahí está Oh, el topo Ojo Ah, aquí estaba El grande Paso de ti Quiero pasar de ti No me gustas No Ese tío es muy grande Es que desde esta posición No puedo matarlo Desde la posición en la que estoy No puedo matarlo No No Hasta luego Me voy No me interesas Cuando te duermas Ahora No Venga ya Que cosa más absurda No, pero es que tengo que matarlo Si o si No me deja pasar si Bueno Viendo la hora Creo que voy a hacer La vía misteriosa Y ya O sea Lo que es la La vía de los fantasmas Que aquí Supongo que será lo mismo No Me caigo Me he roto el suelo Sin querer Espera Vamos a tener el poder Vale Si Lo pasé Hasta luego Ah, fuera Vamos a hacer esto Y lo dejamos ya Ah, esto está hecho ya Plank night Digo Hola patrón Aquí no está pasando nada Sospechoso, eh Ah, vale Jefe de la guardia Aquí está Ah, vale Aquí está el alquimista de la orden A por él No, todo No podrá contra todos Que no Ah, los estoy apagando Vale No hay nada aquí Yo apago las luces Ay, qué guay Ostras La tipa esta No la puedo matar Hasta luego Eh, rompo los cuadros De los De los De los tipos estos Los del Kickstarter Ahora los quiero romper todos Parece que hay monedas en ellos Haced cuando queráis Pero no estudiáis los cuadros Son bellos y valiosos Hombre, lo siento Es normal que quieras A los del Kickstarter Pero Eh, un pollo Y un señor ¡Hola! ¡Muere! Sí, fuera Vámonos Vámonos Espero que os pille En matón Sin entrañas Sin entrañas Está atrás un cuadro ¡Ah! Me ha pegado Mientras hablaba Eso no es justo Ajay Venga, vamos por aquí Ay, no subo Ahora No Oh, es verdad Vale Este Vale Voy a coger Todas las monedas Que se puedan A la fuera Dame Os he visto Pinchos Pues faltaría Pues faltaría un DLC Con el Polar Knight ¿No? Que explicara el El por qué El odio entre él Y eso El knight Ah, había otro Me ha pedido Me ha pedido los mierdas A la fuera Esto Es así Ese es mi orden De pensamientos Mientras juego a esto Es que está No sé Es muy mecánico No tengo que pensar En mucho más Luego habrá un boss ¿No? Un super caballero O algo así A la fuera Lo peor son los cuadros Me ha pereza Quitarlos Todos Para coger las gemas Ahora, fuera Ni un triste escudo Tenéis No soy muy listo Pero Fuera ¡Hombre! Ay, te dan un montón De vida también O sea que ¿Qué dicen, mecenas? Gracias por destruir Algunos de esos cuadros También para mí Es catar ¿Qué? Catártico Ah, de catarsis De catástrofe De yo que sé Catártico Lo que tú digas Ahora, fuera ¡Yupi! ¡Ah, ah, ah! Estamos luchando Amigo pájaro Algo huele mal Creo que este lugar Está encantado Es verdad Plaggen Ahí será un hombre Un... Un tío pájaro Porque sí No es que no los haya En este mundo Los hay Kickstarter o desarrolladores Sé que lo leí En algún momento Pero me hace raro Que sean los del Kickstarter ¿No? Darían su foto No sé También Es que hay un montón Tantos desarrolladores Ahí Hombre, es un juego Grande No sé Lo miraré Otra vez Por curiosidad ¡Qué pesado! ¡Muere, hombre! Ya, hombre Uy, no he podido Ahora ¡Ejey! ¡No rendimos! ¡No tened vuestro ataque, por favor! Ya está ¿Ya está? Ya está Qué triste Nos rendimos Podéis quedaros con todo Cuando hayáis saqueado En vuestro salto Y también es teuro De hecho Entrar con un vía No con vos Es vuestro para morar Hasta podríamos trabajar juntos Qué triste Ay, no puedo pasar Vale Entonces Si me he dejado alguna Esta me fastidio, ¿no? Bueno Me vamos a dejar justo aquí Que ya va siendo la hora Ya no da tiempo Mucho más Pero Nos quedan tres Tres y el villano Eh, dos directos Supongo No lo sé Da igual En fin Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Tres y el villano Tres y el villano Tres